¿Te has asegurado? Vale, coge la cuerda, vete metiendo el 8 y deseas que ibas a cobrar en lento, ¿no? Vale, ten en cuenta que si esto lo pones al revés, lo pones convexo en vez de cóncavo, te va a frenar un poquito más. No sé si lo quieres o no lo quieres. Un poco más frenado. Y estás en semi-rápido, no estás en lento. Ah, igual que... Imagínate, ahora te tirará más todavía. Bueno, hay que sacar todo. Sí, tienes que sacarlo. Para ponerlo en lento, lo puedes hacer, digamos, con el imperdible, pero... O sea que sí, claro, así tienes más. Y si lo pones al revés, más todavía. Ah, sí, no, ya lo pones. Sí, está bien. Ahora tiro, ¿no? Vale. Vale, yo te aseguro aquí. De este lado mejor. Que tengas visibilidad de lo que estás haciendo con las manos. Por si se pone a hacerse una pajita y tal. Vale. Los pies te mantienen en el canto. A ver si me llega. Bien. Esta mano ya no la necesitas llevar aquí, o bien en la cuerda de abajo o a la de arriba, pero si va arriba, simplemente para posicionarte, no para frenar con ella. Y venga, vete aflojando. Tú no apretes, ¿vale? La cuerda corre con tus manos, pero preparado para apretar en caso de que él tuviera un despiste. Ahí, es uno de los riesgos, ¿vale? El pie conviene mantenerlo más tiempo, más tiempo. Aunque aquí, ahora ya tiene la mano si lo he hecho por debajo de la viga, ¿no? Que es el obstáculo que puedes tener. Vale, ahora echa la mano arriba. Eso es. Bien, tío. Un profesional. Este es más valiente. Es que está cojonado. Ah, otra de las cosas. Es una de las tradiciones del puenting. ¿Vale? ¿Conocéis el tendón de tello? No. Ese se contrae. Cuando vais a hacer una actividad de, digamos, de estas de alta adrenalina, se contrae. El tendón de tello es el tendón que va de los cojones al cuello. Entonces, cuando está contraído, los cojones suben aquí. ¿Vale? Yo tengo fotos de clientes que cuando están a borde del puente están haciendo así. Están haciendo esta historia. Cuando estáis haciendo una cosa de mucha, mucha adrenalina, aquí no hay cojones. Los cojones están aquí. De hecho, no vais a tener problemas. Pero luego, cuando bajen, puede que tengáis problemas. O sea, que por eso en conviene hacer lo del paquetito bien.